Y en este fin de año estamos con Gastón Burdié, el responsable de todos los servicios corporativos de Banco Galicia, que nos va a ayudar a interpretar un poco el cambio de año con un cambio de gobierno que también es especial, ¿no? Qué desafío, Mauricio. Bueno, estamos en las vísperas, habrá que esperar a conocer bien un poco este tema de las medidas, pero entendemos que si el gobierno que viniera y el color que fuere, en todo lo que hace al tema agroindustrial, el potencial que hay es, yo le digo, un potencial federal, porque es de sur a norte, de este a oeste. Tenés potencial para crecer en las economías regionales, tenés potencial para crecer en los granos, en los commodities básicos, nosotros desde la Fundación Pulsif Conservando hemos hecho protecciones que no es nada difícil llegar a los 150 millones de toneladas, o sea que claramente es un tema de ponérselo como objetivo, generar reglas estables en el tiempo y dejar que el productor lo haga, porque el productor, vos sabés si lo conoces bien, cuando le abrís la tranquera va para adelante, ¿no? Y ni que hablar en el tema de la carne, ¿no? Ese es un diagnóstico compartido por todos los referentes y operadores del sector pecuario, pero también prima un análisis de que faltarían recursos financieros, por lo menos en el primer periodo, ¿no? ¿Qué se ve desde el punto de vista bancario para eso? ¿Hay crédito para dar? No, quizás ya, porque habrá que liberarse, no pensemos quizás en el próximo mes, pero sí en 6 meses, digamos, ¿va a haber potencial financiera? Mirá, nosotros vivimos de eso y claramente esto es como para cosechar y que sembrar, ¿no? Y la clave de nuestra industria está en la confianza, para que haya préstamos tiene que haber depósitos, ¿no? Porque para poder prestar tiene que haber alguien que deposita, en la medida que los depósitos crezcan el crédito va a crecer. En ese sentido están sintonizando con el gran eje, digamos, conceptual del gobierno que entra. Confianza. Confianza, pero vos fijate que este año, bueno, la tarjeta ha seguido creciendo, la tarjeta Galicia Rural ha seguido creciendo y ha sido uno de los productos más demandados, sobre todo todo el tema de los convenios, con plazos hasta cero. Eso que permite cruzar todo este periodo de cambios y caer con los vencimientos más adelante, eso ha potenciado aún más el uso, ¿no? Inclusive se ha empezado a mover un poco más también, o se aceleró un poco más sobre fines de noviembre, ya con los candidatos ya más claros y hablando después de la primera vuelta de eliminación de retenciones, tanto en maíz y en trigo, es como que le dio una segunda vuelta al tema del trigo. Inclusive yo creo que también le dio una vuelta, por lo que vemos en las compras, también a la siembra de soja en áreas marginales que por ahí estaba un poquitito más reticente, ¿no? O sea que financiamiento para eso ha habido, pero acá el financiamiento importante es el financiamiento de largo plazo, el que permite financiar proyectos de inversión y de expansión productiva, y para eso necesitas, sí, otro nivel, otra masa de depósitos, otro término en cuanto a plazo de depósitos y poder traer también líneas de afuera, ¿no? ¿Hay consultas sobre eventuales inversiones? Mirá, consultas siempre hay y yo te aseguro que no solo en el tema agropecuario, sino en todos los sectores hay carpetas con proyectos de inversión que lo que están buscando es un escenario claro, con profundidad, o sea que poder estirarse en el tiempo, en reglas que les permitan que el proyecto se lleve a cabo, si esas condiciones se dan, yo creo que vamos a ver claramente un salto en la capacidad productiva de la Argentina. ¿Qué tipo de medidas concretas, operativas, están esperando más allá de la confianza como eje, digamos, para el desarrollo de este tipo de proyectos? Mirá, yo te digo claramente, como te decía, te repito, para poder cosechar hay que sembrar, en la medida que se le dé la confianza y el sistema crezca, vos fijate que si medimos el sistema argentino por un ratio para poder compararlo con otros países del mundo, vos fijate que depósitos privados en términos de PBI estamos en el orden del 16%, en ese ratio entramos séptimos en América Latina, estoy hablando de la Copa Sudamericana, de la Champions League, en América Latina somos séptimos, imagínate lo chico que es el sistema financiero argentino, o sea que claramente, y es un tema que ha venido cayendo, claramente en la medida que haya confianza eso va a crecer, tiene que desarrollar también un mercado de capitales que permita estructurar operaciones de más largo plazo, pero para eso se requiere confianza, que el inversor tenga confianza para depositar, para invertir en títulos, mercados de capitales, etcétera. Bueno, así que nos seguiremos viendo en los próximos meses a ver si esto evoluciona en el camino deseado. Así es, y bueno, muchísimas gracias y muy felices fiestas. Bueno, felices fiestas para ustedes y buen 2016. Igualmente.